Debo hacer algo lo antes posible. Pero, Sultana, es suficiente que nos preparemos. No hay necesidad de hacer nada más. Me preocupa que la situación se ponga en nuestra contra. Haremos una fiesta esta noche en el Harén para celebrar el Eid. Quiero que preparen las comidas más deliciosas y quiero que las criadas bailen y canten. Y que no falten nada, Zumbul. Sultana, nunca cuestiono sus decisiones. Pero Ibrahim Pasha murió hace poco. ¿Qué pensarán de usted, Sultana? No tienen nada que ver. Porque yo estoy a cargo. Nadie puede evitar que haga lo que yo quiera. Tengo autoridad total en el Harén. Sultana, nadie lo duda. Pero yo pensaba en Su Majestad. Esto podría molestarle mucho. ¡Atención! La Sultana Hurrem se unirá a la celebración. La Sultana Hurrem se unirá a la celebración. ¡Atención! La Sultana Hurrem se unirá a la celebración. La Sultana Hurrem se unirá a la celebración. ¿Mariam? Sí, Sultana. Oí que Tazlikali Yaya está en la capital, ¿no es así? No lo sé. Quizás vino con el príncipe Mustafa. Solo espero que no lo hayas visto. No, no lo he visto. Bien. Porque esta vez no lo voy a perdonar. No lo voy a perdonar. Mi madre dijo que viviremos en el palacio. Estoy muy feliz. Yo también. Mariam tendrá una amiga inteligente para hacerle compañía. Sultana, me gustaría regresar a mis aposentos con Asmaján. ¿Por qué el apuro? ¿Por qué el apuro? Quédate aquí.